Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Es la cortina ideal para este... no sé cómo no se nos ocurrió antes. Exactamente. Tendríamos que empezar a presentar Viajándose Fortalece el Corazón. Con algún tema asociativo al... Ah, claro. Pero es toda una definición de lo que significa viajar, ¿no? Yo creo que hoy, o en general, siempre se ha tomado que viajar es más una inversión que un gasto. Y luego el viaje, como dicen algunos pasajeros, te lo llevas puesto. No hay otra cosa más linda que por ahí los recuerdos que uno tiene de los destinos que va. Y es cierto, cuando uno está, en este caso, viajando en grupo, ya estás hablando... Del próximo viaje. Del próximo viaje. O sea, recordás los días que ya pasaron, en este caso, un viaje de tantas noches, de 22 noches, creo que te genera más que una anécdota, ¿no? Sí, y además la comunión con el resto de los pasajeros. De paso, si quieren, vamos viendo imágenes de lo que está señalando Carolina, que es el viaje que está realizando grupal a Europa, a las principales capitales de Europa. Un viaje en el que... ¿Cuánta gente viajó? Y en este momento están viajando cerca de 27 pasajeros. Claro, es una cantidad importante. Una cantidad importante. Y, bueno, lo bueno es que hasta ahora, bueno, el viaje se viene desarrollando con tanta normalidad. Le han tocado días preciosos. En este momento están en París, ya durmiendo, por eso no lo podemos tener a... Porque tenemos como... ¿Cuántas? Cinco horas de diferencia, más o menos. Cinco horas de diferencia, así que ya estamos cerca de allá de las dos de la mañana. Y hoy parten, o sea, el hoy de allá, ¿no? Parten rumbo a Heidelberg para empezar a conocer algunos puntos de Alemania. Claro, ya es el nuevo día, es el sábado. Exacto. ¿Ves eso qué es? Versalles. Que lindo, el famoso Palacio de Versalles. Han recorrido, la verdad que los palacios más importantes estuvieron en el Palacio de Buckingham, en este de Versalles. Bueno, en París hicieron un recorrido nocturno para ver la ciudad iluminada. Por algo la ciudad luz, ¿no? La ciudad luz. Hicieron un recorrido en barco por el Sena, así que estuvieron disfrutando de París. De la noche también después ver la Torre Eiffel, es de día. Hoy hicieron, algunos pasajeros se animaron a subir, más de 285 metros de altura tiene la Torre Eiffel, así que no todos toleran por ahí la altura, ¿no? Y hoy estaba bastante fresco, así que algunos también estaban un poco desabrigados, según las anécdotas, porque también se armó un grupo de WhatsApp, entonces todos comparten fotos, porque algunos no hacen todas las excursiones por gusto. Algunos ya habían conocido algunos puntos, entonces aprovechan a recorrer otros lugares. Así que entre ellos... Tienen libertad de hacerlo, sí. Tienen libertad total de hacerlo. Y aparte algunos están más cansados que otros, depende de las edades de los pasajeros. Eso puede ser un recorrido muy lindo por la ciudad de Londres. Así que fueron, en París estuvieron en el Teatro Lido, para aquellos que les gustan también las obras teatrales, fueron a hacer una cena show en el Lido, así que también pudieron disfrutar de algunos espectáculos nocturnos. Otro clásico, ¿no? Otro clásico. Dentro de lo que son los atractivos de toda Europa. ¿Cuándo termina el recorrido? Esto está volviendo el 11 de octubre. Ah, les queda un ratito todavía. Les queda un rato largo todavía. Importante. Importante, así que el próximo país que van a estar disfrutando va a ser Alemania. Qué bueno. El del Berge y Múnich, así que tienen todavía un tiempito de recorrido. El próximo viernes vamos a mostrar imágenes seguramente del recorrido por Alemania y el regreso que es España. El regreso, volvemos a España, se hace Barcelona y desde Barcelona vuelan directo hacia Ezeiza y ya terminan el recorrido con el traslado hacia Paraná en aéreo, así que van a venir bastante rapidito. Por lo menos, bueno, estuvieron haciendo algunos recorridos también en los museos de autos, fueron a ver la famosa pintura de Leonardo da Vinci. Ahí está un poco el mapita donde mostramos el recorrido general, así que les toca, después de ahí del Berge y Múnich, hacen Venecia, Florencia. Qué lindo todo, todo te da ganas de viajar y conocer, para muchos volver, ¿no? Está muy bueno. Para muchos volver. ¿Cuántas horas de viaje en avión son de acá? De acá, el vuelo directo a Madrid rondó aproximadamente entre las 10 y las 11 horas de vuelo. Ah, no es tanto. No, no es tanto. Hicimos vuelo directo, así que al no tener escala y nada, eso nos ahorra muchísimo tiempo. Y el vuelo de regreso de Barcelona también va a estar más o menos en esa cantidad de horas. Qué bueno, ¿eh? Y para la gente que se inspira y está en estos momentos pensando en viajar, les recordamos que ya tienen definiciones sobre la temporada de verano, los destinos de Brasil, ¿no? Ya estamos teniendo, sí, anticipo, bueno, todo lo que es norte de Brasil que hemos venido hablando. Ya hay promociones para Invasaí, bueno, Costa de Usagüipe, todos esos lugares que hemos hablado. Después del sur de Brasil estamos teniendo ya tarifas para Canasvieiras, Camboriú y Torres, como los lugares que por ahí más se solicitan desde acá, por lo menos desde Paraná y Santa Fe, son los lugares que más... Los clásicos. Los clásicos. Bombas, bombinas, todavía estamos esperando tarifas. Y bueno, con esto de la sube y baja del dólar, algunos todavía están retrasando las cotizaciones por parte de los operadores, así que muchos pasajes lo están preguntando, así que les pedimos un poquito de paciencia porque calculamos que ya en breve las van a estar pasando. Sí, porque entre la semana pasada y esta hay una diferencia de 3 pesos, casi 4 pesos. Hoy llegamos a casi 41. 38, 42. Una diferencia tremenda. Tremenda. Difícil de poder estipularlo, ¿no? Difícil. Y bueno, lo que sí está definido es que tenemos el próximo viernes el sorteo. El próximo viernes vamos a hacer el sorteo del viaje a Cataratas, así que hay más de 1.500 personas anotadas y que los que todavía están interesados en participar los invito a anotarse vía Facebook, así que lo vamos a estar seguramente ya anunciando el viernes que viene acá. Es en el Facebook de Vasa World Traveler. Si lo encuentran, comparten la imagen, dejan los últimos 3 números del documento. Ahí están además todas las condiciones. Ahí están las características de lo que incluye, digamos, el sorteo. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes y quiero agradecer a la nueva botica en Monos Aires 473 que nos vistió para la ocasión. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Vamos. Ahora los invitamos a ustedes a ir el próximo domingo a disfrutar de todos los personajes de los clásicos infantiles de todos los tiempos en Cuentos del Bosque. Llega Cuentos del Bosque a Paraná. Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, Maya y El Oso, ¿podrán cuidarse de las travesuras del lobo feroz? Vení a descubrirlo el domingo 30 de septiembre a las 16 en el Teatro 3 de Febrero. Entradas anticipadas en venta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!